Bueno queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al Teniente Coronel Retirado veterano de guerra de Malvinas, Raúl Danieri. ¿Cómo estás Raúl? Muy bien, poco de calor nada más acá en el campo en Capilla del Señor La verdad que el calor nos acompaña a todos y es un placer poder charlar con vos este rato Así que gracias. Un tiempo más, calor y sequía Bueno, pregunte a usted, yo contesto. Muchas gracias Como siempre hago para, rapidito, para empezar a conocerte, te pregunto ¿En dónde naciste y cómo te nació esta vocación de ingresar al ejército? Nací en Tucumán, capital A los 13 años, 2, 13 años, me escapé y me fui al liceo, a Córdoba A contrapelo, lo que quería mi padre, hice todos los papeles, me fui a Córdoba, al liceo Después del liceo pasé al colegio militar Y del colegio militar terminé de Teniente Coronel En el año 95 Cuando te retiraste, bien Así que eso es sintético, ¿no? Es sintético Pero una cosa llevó a la otra y siempre tuve la vocación de estar en el servicio, ¿no? Bien Siempre ¿Qué arma elegiste? Infantería ¿Y qué promoción sos? Infantería De la 101 La 101 Promoción 101, sí Bien Llegando a lo que fue el 82, a vos, el 2 de abril, ¿en dónde te sorprende? Yo estaba en el regimiento 7, en La Plata Mi cuarto año en el regimiento Antes había estado en la montaña, en Cocumco, 7 años Y de ahí fui a parar a La Plata Y de La Plata fui a parar a Malvinas Con el regimiento Me sorprende el 2 de abril Estando a cargo del cuartel, porque yo era capitán ayudante Y estaba a cargo del cuartel Y no teníamos previsto nada para este tipo de operaciones Así que La verdad que fue una sorpresa esa noche Que viene el soldado a la madrugada y me despierte y me dice Pasó tal cosa Yo estaba durmiendo en el cuartel Porque el regimiento no estaba en el cuartel Estaba en Ezeiza Sí Estaba en En el terreno En el terreno Habían salido a hacer el periodo básico de instrucción de la clase nueva Así que fue toda una odisea Podernos reestructurar Siete veces Nos reestructuramos Y a la séptima vez La séptima fue la última Eso terminamos el día 9 Más o menos 9 de abril Y el día 13 partimos a Martes 13 salimos para Malvinas O sea que fueron los días frenéticos Fue una locura Una locura En cambio Lo peor de todo Que no fue la clase 63 Que estaba recién incorporada Fue con nosotros la clase 62 Por lo cual movilizamos a todo lo que se había ido de baja Más de la mitad del regimiento estaba allá afuera Y cuando fue la movilización Fue alrededor del día 8 Más o menos Que se concretó el horario Porque nadie sabía Todo era reservado, secreto Y lo único que sabía era el jefe El segundo jefe y yo Pero se citó a todos los soldados Y todos los soldados concurrieron Todos los soldados regresaron Menos tres Que me mandaron un telegrama desde el Chaco Por ahí cantaban de vacaciones Y se volvían en un auto Que habían conseguido un Falcon Que se habían conseguido Y que iban a llegar Más tarde Que no era que Que iban a llegar Cuanto antes Y llegaron, llegaron Es bueno rescatar esto Porque muchos dicen Que los trajeron así como de los pelos Hay tantas cosas que se dijeron En estos 40 años Todo, todo, todo Volaseo de gente Ignorante por un lado Legos malos Por otro Malintencionados Por otro Y eso desconoce El valor de los soldados Totalmente Si hubiera sido así Que los trajimos los pelos Los soldados No me hubieran vuelto a dejar Claro Y tengo soldados De la clase 50 Todavía mi primera clase En Cobunco Que estoy en el grupo De soldados de ellos De Whatsapp Y es una constante relación Que no hay nada Que atesore más Un soldado Que un Un pergamino Que le entregamos Por la cura Que lo mantienen Como un Un herencia Un título de honor Que tuvieron Son las cosas que pasan Y que no supimos nosotros Valorar Y el apresurado Desenlace De disolver El Suspender El servicio militar obligatorio Es la consecuencia De todas las desgracias Que hay en estos momentos Yo creo que hay una pérdida De Una pérdida de identidad De los chicos Que no tienen Un cable a tierra Donde descargar Y el servicio militar Nivelaba Todos eran iguales Todos Mis soldados Después me conocían a mí Porque cuando yo era ayudante Ya podía decidir más O cuando era jefe de compañía Podía decidir más Pero Sabían que El que era mi auxiliar O el que era el chofer del jefe Porque había que ponerle Se iban en la última baja Sabían Porque se lo decía el primer día Muchachos Tal cosa bien Ustedes se van a salvar Se guardia No van a hacer esto No van a hacer aquello Pero No aparezcan acá Con ningún problema Para la baja Porque Por el principio A lo último Nunca tuve un problema Por el contrario Nunca tuve un problema Tengo soldados De Mar del Plata Que me escriben todavía Que fueron accidentes Que estaban En eso Y que se recuerdan Tengo soldados más viejos De Cobunco Que La clase más vieja Que es la clase 50 Que fue mi primera clase Que todavía se acuerdan De la despedida En Cerro Negro En Cobunco Uno hace Porque En realidad El militar Parece duro Parece un cuadrado Parece un obtuso Pero lo único que hace Es defenderse Del momento Que tenga que tomar La decisión De mandar a alguno Al muere Lo único Porque uno Tiene que hacer De tripas corazón Y ponerse firme Y no dudar Porque si uno duda Sonó Se pierde todo Entonces En ese momento Es el momento decisivo No es que uno No lo quiera Que no tenga humanidad Con el soldado Que uno lo desprece Mentira Todo eso es mentira No he visto ningún problema No he tenido nunca Ningún problema Con ningún soldado Nunca Excelente Por el contrario Bien Y bueno Esa es la experiencia De los años Nosotros los viejos Ya nos ponemos Nostálgicos A veces Y a esta edad Uno Lagrimea enseguida Cuando se recuerda De buenas cosas La cosa mala Ya la sepultó Menos Malvina Que eso no se sepulta Nunca Exacto Bien Y ya que mencionaste Malvina Vos para el 82 ¿Qué edad tenías? Era capitán Y tenía 34 años ¿Ya tenías familia? Sí Tenía Mi mujer Y tres hijos Y cuando te llegó La orden primero De movilización Hacia el sur Y después a Malvina ¿Vos pudiste comunicarles A ellos? Le dije a mi mujer Esa tarde Que subimos al colectivo Me voy Porque yo tenía Todo mi equipo preparado Me voy con el jefe Salimos a tal hora Y le Le dije Vino al cuartel Y le dijimos Chao Y nos fuimos Porque salimos el martes Como a las 7 de la tarde Más o menos En colectivo Línea Colectivo De Público Sí De la ciudad De La Plata Que nos facilitaron El transporte Hasta El Palomar En el Palomar Hicimos retardo Para que no salga El avión Que era el Tango 01 Que para que no salga El avión Hasta El día 14 A las 05 Nos pusimos lento A propósito Para no volar Un martes 13 Pero lo mismo Lo mismo fue Un principio De una odisea Muy grave ¿Cuál fue tu primer Recuerdo Al pisar las islas? La montaña De munición Que había en el aeropuerto Montañas De cajones De misiles De cajones De mina De todo Que habían desembarcado Antes En los vuelos anteriores Porque el regimiento No es de la primera línea Que llega a Márquez Sino que es el día Llegamos el 14 El 14 A la A la madrugada Sí Y en esa misma madrugada Le digo Al Al jefe Que él iba Se iba al puesto de comando En un camión Que pasaba Porque no teníamos transporte Para adentro Le digo Vea Mi coronel Le digo Viene lluvia ¿Por qué? Porque yo miraba Para los viejos montañeses Yo había estado tanto En la montaña Miraba para el oeste Y veía Que se venía Se venía Se venía Desde el lado De Montelondo Que quedaba Para el otro lado Del aeropuerto Y ya se venía abajo Le digo Va a llover Sí va a llover Siento lo mismo Que la Patagonia Cuando viene de ese lado Llueve Y tampoco Que nieve Pero no creo Porque febrero Abril Todavía Bueno Nos agarró la lluvia Después hicimos una marcha Desde el aeropuerto Hasta el lugar De la posición Más o menos 14 kilómetros Con viento en contra Mojados Carrotillo Es el granizo finito Como sal Granizo Y lluvia Así que el poncho Se nos subió Todo el poncho Se nos subió Para arriba Mojado Yo creo No pude recuperar Para mi uniforme Mojado Qué linda bienvenida Que les dio la isla Sí Nos metimos en una escuela Vieja que había Nueva No estaba inaugurada todavía Hicimos noche ahí Comimos mal Porque Las cocinas Que habíamos mandado Nosotros Iban todas en el buque Formosa Y el Formosa No había entrado A puerto todavía Entró más tarde Muy bien Felicitaciones Al capitán Del buque Y a toda la gente Que entró A pesar de Todo lo que le dijeron Que le podía pasar Que animaron Y cruzaron No así El de otro El de otro transporte De Elma Que Por el cual No llegó parte De la pista No llegó Parte de los lanzadores Múltiples No llegó parte De la artillería Es así Pero La guerra Es la guerra No se puede No hay tiempo Para Solucionar Lo que no estaba Visto Hace tiempo Es muy rápido Es muy veloz Todo Es muy veloz Y después De repente Se achancha Y pasaron Sesenta y pico De días En la posición Yo tenía El pozo De zorro Con un soldado Soldado Sau Íntimo amigo En estos momentos Que era mi asistente Compartíamos el pozo Hicimos un pozo doble Y entonces Habíamos Él se encargaba De desagotar El pozo Con una latita De conserva Que tenía Que sacaba el agua Para poder Y tiraba la noche Y ahí dormimos Desde el primero de mayo Casi todas las noches Hasta que al último Nos cansamos los dos Porque tirábamos La pierna derecha O la pierna izquierda Porque estábamos Frente a frente Sentados Entonces No podíamos Tirar las dos piernas De adelante Entonces Bueno Cansamos Y dijimos Vamos A dormir a la carpa Y que sea lo que Dios quiera Porque yo Cerca al final Nos tiraban Todas las noches Nos bombardeamos Lo que estábamos Un poquito Más a salvo Era porque Tiraban desde el sur El Meoneo de los barcos Se paseaban Por la costa Desde el sur Entonces al venir Desde el sur Tiraban y pasaban Por arriba De Tambredón Y pegaban En el faldeo De Monte Lonton Israel De Mody Brook Eso No Hacía que del otro lado Del faldeo De donde estábamos Nosotros Pasaran por encima O pegaban En el faldeo Del otro lado O pasaban De largo Eso fue lo que nos Permitió Sobrevivir Ese pozo Y la posición Que teníamos Que habíamos hecho Todo lo posible Por hacerla mejor Y fortificada Y lo que era Para tratar De sobrevivir O sea que vos Estuviste ahí En wireless Si El puesto comando Del regimiento 7 Estaba en el medio De la posición La posición Tenía 14 kilómetros Desde London Desde el camino Que une Mody Brook Con London Hasta Hasta El frente Del puerto argentino Al frente Del puerto Son 14 kilómetros Es como Desde Pantilo Hasta Liniers En Liniers El kilómetro 14 La general Entonces Desde ahí Hasta Eso tenía El regimiento Con tres compañías O sea que No se Adecuaba El terreno A ningún tipo De operación Convencional Que teníamos Nosotros Es un frente Muy grande Si Muy grande O sea Era una posición Una defensa de zona Que no era de zona Una defensa móvil Que no era móvil Porque no nos podíamos mover No teníamos reserva suficiente En amplio frente Tampoco Porque no teníamos reserva móvil Que llegara Al largo Hacer grandes espacios En poco tiempo Y Seguimos siendo Defensa de zona Nosotros Nosotros tenemos La obligación De decir Las cosas Con verdad El momento En el momento Que le damos El jefe Le expone Al comandante Brigada Que era el general Joffrey Le dice Vamos a hacer Esta maniobra O sea La defensa Es una maniobra Usted busca La defensa Aprovechar el terreno Primera cuestión Es aprovechar el terreno Segunda cuestión Es el alcance De las armas O sea Que tengas El mayor alcance Desde ese lugar Y Tercera cuestión Es la reserva Vos tenés que tener Una reserva Que puedas tapar Los agujeros Por donde puedan entrar Una reserva Lo más rápida posible Para solucionar eso En 14 kilómetros Te imaginas Que Ya Desde ya Se venía Aparicio Y hacemos la exposición Y ponemos Una compañía reforzada En Monteloto Reforzada Por una sección De infantería marina De ametralladora De ametralladora Antiaérea Una sección De ingenieros Que eran 20 soldados Más o menos Y morteros 120 Y el radar Que se lo mandamos Al último Y mandamos El segundo jefe Era la propuesta De la plena mayor Fue al jefe Esto hay que hacer Fortalecer London London es la llave Es la cabecera De la ciudad Al resto Le poníamos menos Menos Y atrás De Monte London Nosotros propusimos Que fuera La compañía C La B fue a London La C quedaba Atrás de reserva Así que era una reserva Impresionante En relación Al frente Que tenía que cubrir En Esa reserva Tenía tres posibilidades O recuperaba La cumbre De Monte London O recuperaba Y contraatacaba En dirección De Murrell O Atacaba Y recuperaba El valle Del Modi Son los dos lados De Monte London Esos dos lados De Monte London Quedaron Quedaban expostos Y no poníamos A compañía Y el comandante No entendió La operación No aceptó eso Y ordenó Que todas las tropas Fueran a primera línea Entonces nos quedamos Sin reserva Una de las tres patas De la defensa Menos Quedó la sección Exploración Que eran 25 soldados Uno oficial Y tres suboficiales Como reserva Por más que quiera Vos cuando haces Una operación De defensa La reserva Tiene la obligación De hacer los reconocimientos De camino Terreno De noche De día Con nieve Con agua Con barro Con todo Y eso Cuando vos ves Que no lo Pueden hacer Y le encargan A la caballería Blindada Que haga eso En un terreno Donde no podían Entrar los blindados Ni cuesta arriba Ni cuesta abajo No podían entrar A salvo Y ir por un caminito Que había Pero era por El arroyo Modi No servía de nada Nosotros pusimos El grito en el cielo Eso Yo tengo la conciencia Tan tranquila Porque con el oficial De inteligencia Que era Hicimos la propuesta De que fuera esa La oposición De la reserva Y la segunda Cuestión Que si Se la dije Yo ya Más directamente A combatantes Pero mire Que usted Me está diciendo Acá en la orden Que me da Que defienda esto Que ellos Tienen cañones Un light De 15 kilómetros De alcance Y nosotros Tenemos 8 mil aracas Que tienen 10 kilómetros 500 Nos llevan 4 kilómetros Y medio De ventaja ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Oh Es siempre lo mismo Ya van a venir Cañones más grandes Al final Uno Y uno En la última noche 255 250 Y nosotros Tuvimos que hacer Patancha El regimiento Hizo patancha Ahí arriba Solito No teníamos Una sola Obra De infraestructura Que nos protegiera Una sola No había ni una alcantarilla Como decir Me meto a la alcantarilla No, no había nada El regimiento Vivió entre las piedras Entre los pozos Entre los lugarcitos Que habían hecho la carpa Y ahí se desparramó Y se preparó Para Unos Dos días Tres días Después que estaba Todo el regimiento Formado Antes de mayo El mecánico armero Recorrió Todas las posiciones Y que por esto Para dejar en claro Cómo estaba equipado El regimiento El mecánico armero Recorrió Todas las posiciones Y controló El tiro real De todas las armas De todas Mortero Ametralladora De todas Una por una Fue avanzado Por posición Por posición Y estaba todo Sin problema Que en la guerra Se rompen Se rompen Obvio Obvio Pero Cuidábamos más El fusil Que otra cosa Y aparte En un ambiente Tan hostil También es complicado Bueno No tuvimos Día de sol Creo que habrán sido Cuatro Cinco días En todo el periodo Nada Que hubo sol Pero ojo Sol Con temperatura De tres grados Cinco grados Es una Yo Cuando pasaron Treinta años De mi vida Me puse Recién A escribir Y contar Lo que fue Treinta años A los treinta años Yo escribí La cronología De todos los Actos Que hizo el regimiento Sin personalizar Porque solamente Solamente los muertos Merecen personalizar Sin personalizar Y sin pintarme los labios Para contar historias Romanticonas De la guerra La guerra es dura Es cruel Es increíble Lo que hace Pero uno que sabe Que es profesional Tiene que saber Mantener El centro El centro De esa situación Yo Al último Yo me cansé De estar en el pozo De la noche Había soldados Que venían En el pleno Aéreo Venían caminando Tranquilamente A buscar correspondencia A veces había correspondencia Y esas cosas Se van Se van dando En un plazo Que a nosotros Nos agotó No nos agotó Nos desgastó Nos desgastó La acción psicológica Del cañoneo La acción psicológica Del bombardeo Dormía El 20% De noche Estaba autorizado A dormir El 80% Estábamos en alerta ¿Por qué? Porque había alerta De desembarco De ataque de suicidio De helicóptero De cualquier cosa De infiltración De tropas De combate naval Y cualquier cosa Así que estábamos Toda la noche Y eso Eso fue lo que nos pasó ¿Verdad que? Hasta London La llevamos bien Llevamos bien 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 Con el cañoneo Bien La moral Bien 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 En lo posible Cuando fue el ataque Al London Fue el 11 de El 11 de junio Sí Ellos El enemigo Se equivoca Y hace un ataque Nocturno Sin fuego De preparación O sea No tiraron con la artillería Para aplastarnos Antes Sí Como corresponde En la doctrina Hicieron un ataque Nocturno Sorpresa Creían que íbamos Estar todos durmiendo Se armó El tiroteo Porque uno de ellos Pisa una mina Y Queda Muerto No sé Pero da la alerta Y ahí empezó El combate De Montenoto Desde las 8 de la noche Hasta las 6 de la mañana Y fue Brutal Fue brutal El tiroteo Y nosotros Y yo estaba En la mitad de la posición Quedaba a 4 kilómetros y medio Del punta del London Quedaba a 4 kilómetros y medio Era tenerlo ahí nomás Claro Queríamos tirarle con mortero 120 Y no le podíamos tirar ¿Por qué? Porque no tenía alcance de la munición Tenía 4.500 metros de alcance de la munición Íbamos a pegar la propia tropa Así que tirábamos con los cañones Sin retroceso Alqui 7.5 10.5 Y Con eso le tirábamos Juego libre Porque tirábamos Para donde ellos venían Para ayudarlos a los otros Que estaban Sufriendo el ataque En Montenoto Atacó El regimiento 3 Para Baracaidista El 3 para Atacó En el frente de la sección Valdini Que era justo la que estaba en el medio Atacó un regimiento A una sección Un regimiento A una sección De la compañía B Murió el subteniente Valdini En ese lugar Que era el abandonado Del regimiento Y murió el teniente Ramos Que era el observador De artillería Y Dos suboficiales Y ahí empezó La pérdida De elementos De control Porque Se faltan oficiales Se faltan comunicaciones Con el elemento De control Ahí empezó esa noche Y hasta las 6 de la mañana Le dimos tiempo Para que se replicaran Los últimos Y ahí empezamos A tirar Ya sobre la posición De London Porque si no Callamos nosotros Cuando fue A las 6 de la mañana Empezamos a tirar El primer mortero 120 Que tiró Se hundió La placa base Que quedó En la boca Del mortero Que estaba Unos 60 centímetros Arriba Del Del El borde Quedó Abajo Al ras Se hundió Todo La placa base No la pudimos sacar Y bueno Y ahí empezamos El apoyo Como sea Ese mortero No se puede usar ¿No? Sí Después no se pudo sacar No se puede sacar No se pudo Se lo chupó La turba Para abajo Y se quedó Quedó ahí El Monte London Recibió Un ataque feroz Por parte de un Registro El 12 No pudieron ellos Continuar El 12 A partir de las 6 de mañana Ya que podrían haber Continuado el ataque A Riley Reci Por la Por la cumbre O sea Siguiendo la La dorsal De London Riley Reci Porque el London Igual está como Está como conectado ¿No? Sí Claro Es una dorsal Es una dorsal Montañosa Petiza Pero Montañosa No deja por eso Ser montaña Y Ellos tenían planificado Después cuando vimos Los mapas Tenían planificado A las 6 de la mañana En Riley Reci Y no pudieron pasar Del London Eso implica El desgaste Que tuvieron Que sale el día Que sale el sol Que aclara un poco Ese día Entre ese momento Había La sección Exploración Solamente En el frente De ellos Parándolo Una sección Una sección Quedó en el medio Que era la La reserva Que teníamos Teníamos Sí Ante la Imposibilidad De mandarle otra Reserva Le mandamos Una reserva A una sección De la compañía C Que estaba A primera línea La panza Esa grande Que hace El regimiento Estaba al frente Una sección Levantamos A primera línea A contra Una sección Con el teniente Castañeda Salieron La posición Que tenían Hicieron El contraataque Que tomaron Contacto Con el London Pero llegaron Se hicieron Combates De encuentro En la mitad Del camino Cuando fue En la mitad Del camino Ya habían Perdido Queridos Y todo lo demás Así que Cuando llegaron A London No pudieron Hacer nada Y se fueron Al puesto Comando Que estaban Reyes Y de ahí Volvieron de nuevo A su posición En la compañía C Miraba el recorrido Que hicieron Que trayecto Que trayecto Bueno Quedamos Ciego Porque no teníamos Quien dirige El fuego De la artillería Muere el teniente Ramos Yo dirige El fuego Mirándolo Desde el puesto Comando Al oficial El enlace De la artillería Que era el mayor Nani Nani Estaba Con la radio Y él Lo que yo le decía Con una radio Ya hecho Que le habíamos robado A ellos A los ingleses Porque cada vez Que prendíamos Una radio nuestra Nos tiraban Hasta conejar Es Es una Una locura Pero fue así El 12 No continuaron En el ataque Y no se atrevieron A atacar El 13 No continuaron En el ataque Y no se atrevieron A atacar Hasta el 13 A las 20 Hora Más o menos Que nos tiraron 6.000 cañonazos 6.000 cañonazos Lo declaran ellos Lo dicen ellos Las declaraciones Que hacen 6.000 cañonazos Entre misiles Y cañonazos Navales Terrestres Helicópteros Lo que sea 6.000 O sea que A un promedio De 20 kilos Fueron alrededor De 120.000 kilos De explosivos Sobre Rayleigh Riggs Hay una foto Muy conocida Hay una foto Muy conocida Que se ve Un resplandor Al fondo Y se ve La munición Que es lo que Están tirando Para allá Y eso Están tirando Para allá Eran los ingleses Y los que Estábamos allá En el resplandor Son ustedes Eran Rayleigh Riggs Así que El regimiento Aguantó En esa posición Toda la noche Hasta una hora Que se ordena El regimiento Ya porque No teníamos Estructura Para mantener Una posición Defensiva El regimiento Estaba a la mitad Meno de la mitad Porque había dos secciones Que estaban Para el otro lado Para el lado De Puerto Argentino Eso Eso que hicimos Nosotros Esa noche De De que Aguantaron un poco Ahí Nos permitió Que se replegaran Algunas tropas Que pudieran pasar Por atrás nuestro Y pudieran Ingresar Al Puerto Argentino Pero Nos atacaron El regimiento Tres para Y el dos para O sea que Fueron dos regimientos Apoyados por la artillería Que tenían Cada El regimiento Para que Dista De ellos Tienen la artillería Propia Más blindados Porque venían Los cimitar Y Corpio Y no sé Otras cosas Más Que tenían ¿Les dieron resultado Esos tanques A ellos? Sí Le dieron resultado Porque el secreto Que cuando se dieron cuenta Que allá era tarde Los tan Podrían haber andado Perfectamente Por el ancho De la zapata En el ancho De la zapata Grande No se hunden Permite aguantar El distribuir Más el peso Al distribuir Más el peso No se hunde La turba Pero Los panar Quedaban encajados Como una tortuga Se hundían Las cuatro ruedas Se abre Y la turba Se reventaba Así Se abría Para el costado Y ahí Quedaban Bueno El regimiento Se replega A Puerto Argentino Yo voy Juntando Todos los girones Del regimiento Que quedamos Pero nos retiramos Al paso Al paso Nos juntamos En el gimnasio Que había Que yo lo mandaba Que se reúnen Agrupamos ahí Y El segundo jefe Que llega Un tarde Y Pide Un voluntario Quería mandar Una compañía De vuelta Para Para Frenar el ataque El avance A la altura Del hospital Más o menos El hospital Y Yo que no había tenido Mando de tropas Porque era la ayudante El jefe Estaba en el puesto Comando No había tenido Mando de tropas Me dijo Yo voy Se vinieron Tres oficiales De los cuales Me acuerdo El nombre De uno solo Teniente Colón Y Y el resto Como 150 Oficiales Suboficiales Y soldados Y nos fuimos Al Al En la dirección Del hospital Pasamos la cancha Que Los Estampados Que había Al frente De la casa De gobierno Y pensaba Yo esto Al final Porque Voy a pisar Una mina Que seguro Que estos Ingenieros De Mierda Han puesto Acá Para protegerse De la De la De las tropas Amfibias Que podían Venir por ahí Y me encomendé Adiós Y me encomendé Adiós Y bueno Llegué hasta En la posición Fui a pedir Orden Donde era la Casa del Gobernador ¿No? El Casa de gobierno Y ahí me dijeron Más Distribuye ahí Y ya va a recibir Orden Y distribuí La La compañía Era una compañía Más o menos La compañía La distribuí Eran todos los rezagos Puse Una línea Arrebatábamos Munición Y armamento De todo lo que Habían estado En el pueblo Que nos Comenzieron Nos volvimos Para allá Y cuando estábamos Ahí nos dieron La orden Que Campeemos Del lugar Crucemos El pueblo Completo Estábamos Digamos Al nor Al oeste Estábamos al oeste Y nos sacaban Del noroeste De la posición De Puerto Argentino Para mandarnos Al sudeste Había que cruzar Todo el pueblo Por arriba Y bueno Cuando Íbamos a cubrir La posición Yo iba adelante Y me iba persigrando Porque digo Chao Me despedí De mi familia Y cuando salimos Terminamos de salir Yo salía último Iba al final De la columna Porque no se queda Ninguno rezagado Y terminamos De salir Y nos cañonearon En el lugar Donde Porque ellos Tenían desde London Tenían el observador Y miraba de arriba Había el movimiento Tenían radares Había el movimiento Y nos tiraban Y nos tiraban Con la mano Me parece que munición Tenían de sobra No, no Hay una cosa Si nosotros Es supuesto Si nosotros Hubiésemos dejado La compañía C Atrás de Monte London Atrás de la compañía B Cerrando el Monte London Y cerrando los dos valles Que te dije El Modi Y el Murrell Esa reserva Que hubiera estado ahí No digo que hubiéramos ganado Pero quizás Lo hubiéramos demorado Dos días más Y ellos mismos Declaran Que tenían logística Para dos días O sea Este hubiera sido Otro cantar Otro cantar Esa fue Esa cosa Que uno Analiza Uno tiene experiencia Analicé Ya de viejo Ya analicé Todos los detalles Y todas estas cuestiones Y la transformé En un libro Que es la historia Del decreto Y esa Es la historia De la defensa Del decreto Ese último contraataque Después de ahí Lo encontramos al jefe En la mitad Del camino Al punto de reunión Y ahí Hicimos alto Fue alto el fuego No hubo rendición Alto el fuego Y nosotros Aprovechamos Para tratar De pasar listas Yo pasé listas Al regimiento Y me tenía Me faltaban Como doscientos Y fin Tropas Suboviales Suboviales Y soldados Me faltaban Había uno Que ha venido Por la península Esa que está al frente Del puerto argentino De la bahía Del Modi De la bahía De Jano Esa tropa Quedaron Esas secciones Quedaron aisladas Pero nosotros Sabíamos nosotros Donde estaban Donde estaban El regimiento Tiene un Un historial De ser Desgraciadamente La unidad Con mayor cantidad De bajas Ejército argentino La mayor cantidad De bajas Tiene Treinta y siete Muertos Dos oficiales Uno del regimiento Uno de la artillería Que estaba con nosotros Dos oficiales Treinta y cinco soldados Treinta y seis Y un soldado De la compañía Ingenieria Muere Ametrallado Por un avión O sea que no nos dejaron De pasar cosas En tres días En tres días Fueron Once Doce Y trece Eso fue Fue terrible Pero Al término De eso Terminamos Nos sacaron De ahí Donde estábamos Que era el gimnasio Nos mandaron A una cerradera Carpintería gigante Que había abandonada Tuvimos ahí Una noche Los soldados Los soldados Que Según algunos Imbéciles Nos odiaban Me trajeron De comida Porque hacía Tres días Que no comían Me trajo El negro Cisnero Me trajo Una comida Que se había peleado Con los ingleses Dentro de un contenedor Era el único Contenedor O el Segundo contenedor Que había en Puerto Argentino Que lo habían bajado El día anterior Del Ibiza Por eso tenían algo Tenían algo Era algo Que había de más Que estaba guardado Hay tantas cosas Que se dicen Que estaba guardado Y nunca lo mandaron Al frente No, no Eran los que habían bajado El día anterior Del Ibiza Y estaban ahí Cuando llegaron Se peleaban Se han ido a la piña Con los ingleses Para Para llevarse los cigarrillos Para llevarse Había alto el fuego Así que Había todo Ahí Ahí todavía estaban armados Ustedes, ¿no? Sí, sí, sí Nosotros entregamos El armamento No me acuerdo Hay algo Que yo Tenté mucho En la fecha Después de estar ahí En la carpintería Un día Un día y medio Hicimos noche Ahí seguro Y al otro día A la noche Nos embarcaron En el Camberra De noche En una lancha Salvavida Del Camberra Nos llevaban Viste que llevaban Diez personas Más o menos Sí En esa lancha Pero tirábamos El armamento Al agua Tirábamos al mar Antes de subir al barco Ya íbamos sin armamento Y ir Deventar Ahí abajo En el lago frío Esa De mar Y Iba a la columna Llenaba la lancha Salía la lancha Y se llevaban Yo le decía A los soldados Que puestos Tenían que decir Digan que son Fusileros 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 Camilleros Cocineros Algunos que Se encerraron Y dijeron No soy radiooperador Como ellos Habían sufrido Consecuencias De lo que ellos Decían que había sido El control De las armas Secretas Que teníamos nosotros Era El tiro Del 155 A posiciones más lejanas Con una observación Que no teníamos Quedaron todo Para averiguar Había un Sargento Inteligencia Inglés En la punta Del muelle Hablaba español Mejor que yo Y El tipo Era el que Hacía subir Salimos De la bahía Y entramos A mar abierto Y Había cuatro Lanchones De eso Uno al lado Del otro Entonces había que saltar De uno Al otro Al otro Al otro Hasta entrar Por el costado Del Canberra Y Esa fue la llegada El Canberra Tenía Cuando lo vimos nosotros Tenía lugares Cerrados Sellados Que no se podía pasar De cubierta De cubierta Que decía Bomba Alguna bomba Algo había quedado Algo le había pegado ahí O estaba O no sé Si estaba Esa fue la La cuestión Y terminamos Llegando a Puerto Madryn El día anterior Al Día del Padre El 19 Y pensamos Que Que El cimiento Salió armado Formado Se fue A A Esperó Que lo Trasladaran En camión A A A Treleu Entre el avión Un avión Tautral Y en avión Llegamos A la madrugada El Del día Del Padre La madrugada Llegamos A Palomar Y Habíamos pedido Por teléfono Ya que Teníamos Estamos en el continente Habíamos pedido Que nos preparen Una columna De colectivo Para ir a buscar Quieron que sí Que todos Que la mataban Y Cuando llegamos A Palomar No Nos esperaba La policía Militar Y fuimos Prisioneros De guerra En Campo A la escuela Lemos A Campo De Mayo A la cual Prometí Que nunca más Concurriría Y no Concurriría Este Con Sentinela Con Ahí estamos Raúl El Después De la De la Salida De las Escuelas Suboficiales Lemos No La cabral Salimos Salimos En una Columna De Colectivos También De la Ciudad De La Plata Que nos Fueron A buscar Después De dos Días Casi Dos Días Y Medio Estábamos Al borde Del motín Estábamos Al borde Del motín Porque Estábamos Con Sentinela No Podíamos Hablar Por Teléfono No Podíamos Recibir Visita No Podía Nadie Ver Nada Algún Imbécil Como Ocurre Todas Las Cosas Así Que Algún Imbécil Se Asustó Bueno Logramos Esa Tardecita Ya Salieron En el Colectivo Y Llegamos A La Plata Como A las Once Y Medio De la Noche Más 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 La Columna De Autos Que Nos Seguían Eran Familiares Los Que Nos Siguen Van Todos Al Regimiento Después Son Familiares El Regimiento Llegó Entró Al Regimiento Le Opinamos Al Segundo Jefe Estaba Preso En San Carlos Y Le Dijimos Vea No Podemos Tener Esta Droga Acá Hay Que Mandarla A la Casa Y Que Dijo Sí Ya Entonces Hicimos A partir De Ahí Se Se Mandó A Las Compañías Y Cambiaron De Civil Porque Tenían Lupa Civil Y Hicimos Una Formación Una Formación La Más Triste De Todas Las Formaciones Y Ahí Lo Despedimos Los Soldados Lo Que Estaban Que Eran 565 Éramos El Efectivo 565 Sobre 866 Lo Que Estamos De Vuelta Ahí Y El Segundo Jefe Nos echó A los Oficiales Nos Mandó A todos A la Casa Que No Quedábamos Ninguno Y Él Se Quedó Dándole A los Familiares De los Soldados Que Sabíamos Que Teníamos Información Estaban Muertos Estaban Desaparecidos Estaban Heridos De ahí Fue Toda Una Odisea Buscar Todos Los Soldados Heridos A lo Largo De La Costa Atlántica A ver Donde Lo Habían Llevado Porque Algunos Salieron En avión Otros Salieron En marco De todos Los Soldados Caídos Del Regimiento 7 Y Uno Solo Enterrado En el Continente Soldado Pacholzuc Que Está En Mar del Plata Él Fue Evacuado En avión Y Falleció Acá Y Bueno Esa es la Historia Del Regimiento Una Una Cosa Que No Se Habla Que Muchos No Hablamos Con Nadie Durante Mucho Tiempo Nos Quedamos Para Adentro Todos Y Y Después Empezaron Las Pequeñas Relaciones De Nuevo Yo Te Recomiendo El Día Que Quieras Concurrir Al Regimiento 7 En La Plata Que Sería Interesante Que Te Lleves Una Camarita Hay El 11 De Junio Que Es Cuando Empieza El Ataque Porque En realidad Fueron Tres Días De Ataque Cuando Empieza El Ataque Monte London Comienza La Vigilia Y La La Formación Nocturna Que Es El Regimiento De Todos Los Caídos En Malvita Es Una Formación Impresionante La Cantidad De Gente Que Va La Cantidad De Familiares Ya Van Con Los Soldados Con La Suegra Los Nietos Y Todo Pasaron 41 Años Prácticamente Es Una Formación Muy Importante Para Entender Y Conocer El Regimiento Y El Espíritu Del Regimiento Un Regimiento Es Un Unidad Es Una Sola Cosa Lo Que le Pasa A Uno Le Pasa A Todo Y Más En Campaña Lo Que nos Pasó Le Pasó A Todo Lamentablemente Tuvimos La Mayor Cantidad De Paja Del Ejército Y No Es Como Una Justificación Que Demos Nosotros Desgraciadamente No Pudimos Mantener La Posición No Es Una Escusa La Cantidad De Baja Es Una Consecuencia Y Hay Que Hacer El Análisis Bien Para Hacer El Análisis Frío Ver Cuáles Son Los Promedios De Marcha Por ejemplo De Un Ataque De De Los Americanos En Corea Que Es Lo Más Parecido Era Increíblemente Menor A Lo Que Hicieron Los Ingleses Malvinas Nosotros Nos tocó Lo Pilar Con La Gorda Y La Renga Y Resulta Que Fueron Las Dos Regimientos Insignas Porque Para Otro Lado De Cambledon Atacaron La Compañía Comandos Regimientos Batallones De Comandos De Infantería Marina Eso Fueron Por El Sur Yo Pienso Que El horror De Concepción De Comando Superior Viene Viene De Pensar Que El Desembarco Va A ser Como El De Normandía Por La Zona Sur Por El Sur De Puerto Argentino Yo Pienso No Lo Comento Con Nadie Pero Lo Pienso Estaban Creídos Que Por Donde Anduvo El Submarino El San Juan Y todo Lo demás No sé cuál es el que hizo el primer desembarco y se adelantó un día esa zona pensamos que era pero parece que era la peor zona para ese marco porque estaba todo con algas había marcado en la cartografía pero pienso que se engañaron solos porque nosotros les transmitimos toda la información posible de cómo venían y los veíamos los helicópteros y los veíamos a los movimientos y recibíamos el fuego de artillería de campaña y eso ya no es poco es mucha información pero no tuvimos el cambio de posición si lo hubieran sacado al regimiento 25 de donde estaba cuidando el aeropuerto y lo mandaban al oeste otro hubiera sido el cantar pero no se hizo se sacaron compañías el escuadrón de exploración de caballería blindado 10 que vino sin panar o sea fue en frontería igual que nosotros hacer un contraataque para tratar de recuperar Riley Rich y bajaron en la mitad de la pendiente tuvieron que volverse porque nacía fuego de todos lados la compañía una compañía del 3 de un compañero mío que era jefe de compañía que también cruzó el modi y trató de subir a la cuesta para arriba y no hubo casos y ese avance era para apoyar el repito de ustedes ¿no? era recuperar la línea y no podías recuperar ninguna línea era imposible de noche menos sin reconocimiento sin comunicaciones sin comunicaciones porque de los tres elementos de control comunicaciones comando y las comunicaciones y el control se hacen a través de la gente los oficiales que pueden hacer control y las comunicaciones mantienen el enlace pero nosotros no teníamos más enlaces no había más radio no había más nada el regimiento lo lleva como una una pesada mochila a los muertos que quedaron ¿por qué? porque lo peor de la guerra no es morir ni pasar hambre ni estar en el barro ni frío lo peor de la guerra es volver vivo tener que cargar la mochila de todo lo que quedaron allá y eso te están mirando acá mira cuida con lo que hace vos sabés que lo que vos dejaste o sea que es una 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 situación muy muy peleaguda ¿no? ya te digo yo escribí este libro de la forma más técnica posible de la plata malvira de la forma más técnica no sé si lo leí no el Guimarra no te lo dio no te lo dio el Willy ese tiene acobachado abajo en la cama debe tener ese libro es una 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 cronología de todo lo que pasó el regimiento día por día con todos los detalles técnicos y comentarios que pueda haber que se puedan hacer sin contar historias zaparrastrosas viste romanticonas contando lo que verdaderamente pasó porque ahí está el valor del el valor de lo que se vivió el sacrificio el valor del sacrificio el resto nosotros somos un accidente no estamos muertos porque nos cayó la bomba que tiró el avión cerca nuestro un avión tiró una bomba a 150 metros al frente del puesto comando que dejó un cráter que era una habitación gigante que dejó y no y no nos pegó si no hubiera pegado todo se acababa todavía todo el asunto pero no bueno esa es un poco la enseñanza que nos queda para mí el regimiento 7 ha conocido en su en la corbata de su bandera un escudo más tiene 6 escudos el regimiento 7 tiene más escudos que el regimiento de granaderos granaderos y el 7 tienen historias paralelas del regreso de la guerra el granadero que fue ignorado por Rivadavia y desplazado y disuelto nosotros que fuimos presos prisioneros de guerra y después llegamos arrastrándonos a la plata uno era Rivadavia el que le hizo el daño moral y el otro fue Nicolai que hizo el daño moral a nosotros exacto ahí está lo que uno tiene que entender el regimiento 7 es el único regimiento el único regimiento de todo el país que participó en todas las guerras y campañas a vida y por ahí todas las guerras tiene no sé cuántas medallas los escudos son por campaña los escudos se dan por campaña campaña de los Andes campaña del Alto Perú campaña de Montevideo tiene la campaña de Chaco la campaña de Patagonia tiene la campaña de los Andes la campaña de Perú todos los que busquen tienen todos los escudos y las medallas es igual la cantidad que tiene y aparte tiene las tiras con los nombres de las batallas principales donde participó como galardón en la corbata de la bandera ya que es una una cosa muy 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 interesante de saber no hay otro regimiento que tenga la historia que tiene el regimiento 7 siempre siempre bailó con la peor en todas el regimiento 7 en Teacabuco sufrió mucho en Teacabuco Maipú Lima en todos en todas todas las batallas siempre su cuota de sangre terminamos esta que era pensábamos que iba a ser la última campaña de el cierre de la campaña de la independencia nacional era con la reconquista de Malvinas porque si no no hay nada no hay no hay todavía independencia nacional hay una parte del territorio que está irredenta sigue usurpada claro entonces pensábamos nosotros que era el cierre de la campaña de San Martín porque es el último combate que participa su regimiento de negros se llamaba así en el Perú y en Chile y todo el regimiento de negros del general San Martín los libertos también eran los libertos eran porque eran los que se anotaban voluntariamente su nombre el nombre de coronel conde es el nombre que le ponen al jefe del regimiento murió a los 37 años el coronel conde en Chaya al norte de Lima en la segunda campaña de Arenales a la sierra consecuencia de una herida recibida en Talcahuano tres dos años antes en Chile después se chupó Talcahuano pasó Cancha Rayada después pasó Baipú y después se fue a la campaña y no se curó bien la herida este hombre y murió de eso murió de eso en medio de la campaña que iba subiendo en Nuevo Nacier 37 años mira lo que habían hecho con 37 años bueno no fueron chicos de la guerra fueron soldados fueron soldados incluidos fue el armamento comprobado que tiraba no hubiera tirado alguno venía el jefe compañero y decía no me tiraré esto no anda entonces pero fue comprobado comimos mal si yo bajé 14 kilos al final pero más que todo mucha deshidratación no teníamos agua no teníamos celulares no teníamos wifi no teníamos internet no teníamos nada teníamos los satélites de ellos por arriba la información que a los estados unidos les pasaba a ellos directamente como miembro de la OTAN entonces que vamos a pelear le pasaron los misiles la información nosotros lo único que tuvimos el auxilio de algunos peruanos el resto brilló por su autencia o sea todo el como se llama el plan este que era de defensa de américa el VIAR este no para nosotros no y ellos pensaron que venían a un picnic fue el primer libro que leí fue el primer el primer libro que leí y es el más completo de todos el más completo de todos de ellos no quiero hablar de nunca hablo de las unidades que estaban a la izquierda a la derecha arriba abajo o atrás yo hablo de mi regimiento hablo de otro ¿por qué? porque yo no estaba ahí yo lo que doy es testimonio no estoy dando opiniones opiniones obvio entonces estoy dando testimonio y esa es la intención por eso cuando me llamaste por hacer la conferencia accedí porque hay que dar testimonio hay que decir las cosas como fueron no como quisiéramos que fueran ahí estoy escribiendo terminando un artículo que voy a voy a publicar que se llaman las dos dos caras hay dos caras en varias cosas vos te pones pensar la cara del regimiento granadero a su vuelta eran creo que eran 87 convogado la vuelta del regimiento 7 también sin jefe tenés el desfile del 9 de julio del bicentenario como podría haber sido si ganábamos o como podría haber sido o como fue como no ganamos hay 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 cosas para comparar y ahí uno tiene el derecho a opinar pero no opinó sobre lo ocurrido porque ya es ya es historia la historia se estudia se analiza se ve se aprende para ver cómo se hace pero no se puede opinar no se puede dar opiniones sueltas bueno estimado la verdad Raúl fue un placer alguna pregunta alguna duda una única duda nomás además de ser esto volviendo lo que fue además de ser jefe de ayudante del jefe también fuiste oficial de personal no sí ah está bien el ayudante el ayudante siempre asumía el cargo de tenía la función de personal oficial de personal de seguro perfecto la primera era el jefe o sea se convierte en jefe de la plana mayor del funcionamiento de la plana mayor o sea que éramos tres oficiales que estábamos con el teléfono acá teléfono no radio todo el día en turnos de ocho horas en el puesto de comando para estar más o menos enterado de lo que pasaba en los catorce kilómetros éramos tres el capitán Grau que ya murió el capitán Ferreira que vive en Salta y yo soy el tercero en la antigüedad que queda porque el jefe ya murió en la operación ella murió que era Pérez Cometo ¿no? Pérez Cometo Pérez Cometo y bueno así es así es la historia la verdad podemos pintarla de otro color no, no voy a contar las cosas como fueron y sinceramente te agradezco la sinceridad y como me dijiste vos de un principio la buena onda desde cuando te llamé para poder coordinar pudimos hacerlo y fue un placer bueno ¿vás a utilizar esto? ¿cómo lo utilizar? claro ahora en un par de días lo subo al canal de YouTube y yo te lo hago llegar para que se pueda difundir bueno bueno yo para mandarle todo lo que tengo de escucha de Malvinero que tengo en mi grupo de justamente está hecho para eso para que se conozca la historia bueno bueno muchísimas gracias ha sido un gusto compartir y gracias por el respeto porque hay mucha gente que habla y no respeta muchas gracias y hay muchos que hablan porque escucharon de otros veteranos que contaron y quieren saber más de Malvinas que los veteranos exacto y emiten opinión eso es lo peor de hecho que ya pasa bueno un abrazo un abrazo fuerte y estamos en contacto gracias chao